Miren estos panes que compramos en la tienda Versus, un pan que lo puedes hacer en casa. Son unos pancitos deliciosos que quedaron muy crocantes y están hechos a base de anís. ¿Y qué te parece si compartimos la receta con todos los seguidores? Claro que sí, empecemos. El primer paso sería tostar dos cucharadas de anís. Pueden tostar un poco más si ustedes desean. Ahora vamos a tostarlo por un par de minutos. Esto lo hacemos para que al momento de hacer la preparación, el anís bote más olor y más sabor. Y que salga más delicioso, ¿no? Exacto. Ahora vamos a preparar la masa. Vamos a utilizar 500 gramos de harina. Puedes utilizar harina especial o simplemente harina. Obviamente que con la harina especial te va a salir mucho mejor los panes. Y lo colocamos en la mesa. Este paso ya saben hacerlo, ¿verdad? Varias veces hemos hecho esto. Así que vamos a hacer un pequeño agujero en el medio. Aquí vamos a agregar los demás ingredientes. Vamos a agregarle 70 gramos de azúcar. Puedes utilizar azúcar blanca o esta, la rubia. Y 8 gramos de sal. Ok. Esto lo agregamos así. De preferencia el azúcar blanca para que se diluya más rápido. Sí, solo que en esa ocasión no teníamos ya azúcar blanca. También vamos a utilizar 9 gramos de levadura seca. En este lado tengo una infusión de anís. Solo coloqué agua hervida y una cucharada de anís. Ahora esto lo tenemos que colar porque es el agua que vamos a utilizar para hacer la masa. Aproximadamente vamos a utilizar 250 mililitros de esta infusión, ya que a veces la masa suele pedir un poco más. Por eso hay que tener esa cantidad. Y lo agregamos. Recuerden que tiene que estar un poco tibia para que active la levadura y sea mucho más fácil de diluir todo esto. Y lo agregamos de a pocos. No vamos a agregar todo. Una vez que lo tenemos así vamos a empezar a juntar todo y a mezclarlo. Fácil. Este pancito es demasiado sencillo de hacer. Y además sale muy bueno. Una vez que se ha diluido todo esto vamos a agregarle el anís tostado que hicimos al comienzo. Ahora empezaremos a juntarlo todo. Ustedes ya saben ese procedimiento. Como ven ya se ha secado un poco así que vamos a agregarle un poco de agua. Una vez que tengamos la masa compacta vamos a agregarle aceite de oliva. Vamos a utilizar 50 mililitros. Yo tengo por aquí mi aceite así que le vamos a agregar encima. Y vamos a juntarlo todo. Esto lo va a volver un poco más elástica a la masa y aparte le va a ayudar bastante. Y va a salir más crocante. Recuerden que si la masa se les pega bastante a la mano pueden ayudarse con un poquito de harina. No hay problema. Poco más bien. Y el tiempo de amasado no nos has dicho. Son unos 10 minutos a 12 minutos máximo. No es más. Ahora vamos a hacer las divisiones. Para eso vamos a estirar la masa. Así. De esta manera. No la estiramos mucho porque es una masa pequeña. Normalmente de esta masa te pueden salir de 12 a 15 panes. Ya tú puedes escoger el tamaño. Pueden salir de este un poco más. Ahí estás bolleando. Como tú dices vas a ver realmente cuántos salieron. En total nos salieron 12 unidades. Ustedes pueden hacer la cantidad que deseen. Pueden hacerlo más chiquitos. Yo les estoy haciendo un poco grandes. Para estirar la masa vamos a ayudarnos con un poco de harina. Recuerden siempre eso porque si no se les puede pegar a la mesa y no les va a salir. Lo apretamos un poco y el procedimiento de estirar es primero hacia arriba, hacia abajo, lo giramos hacia arriba, hacia abajo y ya está. Ah ya, a ver, a ver, a ver, a ver, me voy a acercar. Vamos a estirar hacia arriba, por eso la harina, para que no se pegue, hacia abajo, giramos, hacia arriba y hacia abajo. Bueno, por lo que veo el pan te va a salir bien grandecito. Y lo colocamos en la asadera. Creo que solo van a entrar 4 panes. Parece. Pero podemos hacer 4 para que entren 5. Ya tenemos aquí los panes. Así que ahora simplemente vamos a cubrirlos con una bolsita para que fermenten y dupliquen su volumen. Y lo dejamos que reposen por una hora hasta hora y media. Hasta que ustedes vean que ha crecido un poco. Por aquí ya pasó el tiempo y ya están nuestros pancitos. Ahora solamente vamos a meterlos al horno. Y el tiempo son 200 grados Celsius, pero ¿cuánto se va a cocinar? Unos 15 a 20 minutos. No se cocina mucho. Ah, sale rápido. Sí, hay que estar pendiente, ¿ya? Bueno, aquí están todos nuestros panes. Así que ahora vamos a preparar nuestro riquísimo desayuno. Espero que les guste a ustedes también. Como es domingo, vamos a preparar un desayuno sin restricciones. ¿Qué te parece si lo rellenamos con queso, palta? Incluso huevo. Sí, quedaría buenísimo. Así que manos a la obra. A ver, mi vida, tráeme la palta. En lo que va trayendo la palta, voy a abrir el pan. Ahí está. Y vean cómo salió el pan. No hay nada que envidiar al pan de la tienda, ¿no? Esta está dura. No hay ni una, creo. No, no, es que yo compro entre verdes y maduras. No compro puras maduras. Solo una palta, ¿no? Sí. Solo una palta, ¿no? Sí, lo guardo. Creo que me voy a hacer el juguito, aprovechando que ya está preparando los ricos pancitos. Claro, mi vida, hazlo al juguito. Ahí vamos un pan. A este otro le voy a poner queso. Bueno, este será el mío. Bueno, aquí está el juguito. Vamos a agregarlo. Y estos tremendos panes, ¿quién se va a comer? Tú. Bueno, es de mi desayuno. Igualmente, este es el mío. Aquí está su juguito de mi amorcito. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la receta? Para mí está buenísimo estos panes. Además, se siente el olorcito del anís. Y eso que utilizó medio kilo de harina. La receta es muy sencilla. Ustedes ya han visto cómo es. Además, ya hemos preparado varios panes aquí. Así que lo pueden hacer fácilmente en casa. Y este desayuno no tiene pierde. Se fue buenazo. El momento de la verdad. Vamos a probar los pancitos. ¿Qué tal salieron? Mi amorcito, hace la primera. El pan con palta. Veamos qué tal está. Yo voy a probar el pan con quesito. Y no solo está esponjoso, sino está bien crocante. Está delicioso el pancito. Además, se siente el anís. Sí, miren. Y no es por nada, pero mi papacito suele hacer los panes bien deliciosos. Miren, está bien esponjoso, bien suave y crocante. Como debe ser. Riquísimo el pancito para compartirlo. Bueno, nosotros vamos a terminar estos ricos panes. Y también acompañar su juguito. Salud. Fresquecito, rico para acompañar estos ricos panes. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo esta receta. Porque los pancitos y el juguito quedó buenísimo. Nosotros nos vamos a disfrutar de todo esto. Y si les gustó, no se olviden de darle me gusta. Así es que ahora sí nos despedimos y con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Chau, chau. ¿Te parece si lo rellenamos de queso? Falta también, riquísimo. Hasta huevo puede ser, ¿eh? Sí. Sí.